Hoy en Padel Salud haremos un acercamiento a la articulación del tobillo y conoceremos la relación directa que tiene en el deporte del pádel. Aprenderemos también ejercicios de fortalecimiento y se expondrán unos ejercicios de calentamiento para entrar siempre con ciertas garantías a todos los partidos. Un contenido muy interesante que estoy seguro que os encantará. Así que sin más dilación, comenzamos. Bueno, pues aquí estamos un día más en AZ Recovery y hoy nos hemos venido a ver a Jaime Martín, el preparador físico y readaptador de la clínica. ¿Qué tal, Jaime? Pues hoy vamos a hablar sobre la importancia de la articulación del tobillo y cómo adaptarlo al pádel. Trataremos, por ejemplo, también mucho ejercicio práctico porque yo sé que a la gente le parece súper interesante, pero me gusta darle esa vuelta de tuerca en el que, bueno, pues podamos aplicar lo que nos estás contando a luego si queremos hacer algo en casa, algún ejercicio, algo también de prevención que ahora nos contarás pero que entiendo que es súper importante para esa articulación. Eso es, sí, porque a partir de la lesión cuidamos nuestra salud y eso nos va a permitir mejorar nuestro rendimiento en el campo y efectivamente vamos a hacer un par de ejemplos y os voy a contar los puntos más importantes para poder trabajar desde casa y luego, como desde casa, poder llevar esos ejercicios a la práctica. Por ejemplo, a ver, ¿qué nos podrías hablar de lesiones típicas en el pádel? Pueden ser desde lesiones más leves, simples torceduras, etcétera, a lesiones más graves que en algún caso hemos visto de incluso rotura de tendón de Aquiles, un solión mal trabajado, puede dar también mucho trabajo de fascitis plantar porque no hay un trabajo de esos fresores o porque se carga el solio. ¿Hay manera de que todo el mundo entienda y comprenda que, bueno, que hay una solución para prevenir todo eso? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el trabajo que a lo mejor desde casa podemos hacer? Lo primero es que luego cuando vayamos a la pista, ya no solo desde casa, cuando vayamos a la pista hacer un buen calentamiento porque muchas veces, o por vergüenza, o por prisa, o porque llevo apurado, no hacemos ese calentamiento y, claro, luego el tobillo necesita esa activación de alguna musculatura para prevenir. Dime, no sé, que se te ocurran dos ejercicios que yo puedo hacer en casa para fortalecer mi articulación. Pues, bueno, en primer lugar, pasamos con los fresores plantares, entonces el ejercicio más típico es coger una banda elástica o algún objeto que nos ofrezca una resistencia y apoyarnos solo con el dedo gordo del pie. ¿Qué pasa? Que lo que obligamos al tener una tensión es apretar, como cuando cogemos un dedo y apretamos, vemos que se nos pone blanco la uña, pues eso es porque aplicamos una presión. Pues esa misma presión que vemos en un dedo de la mano, debemos verlo en el dedo del pie. Eso es que hay un buen trabajo de los fresores plantares. Entonces, desde ahí podemos hacer ejercicios como sentadillas, elevaciones de talones, cualquier cosa que se nos ocurra. Tendiendo una presión con el dedo gordo del pie. Eso es. Otro ejercicio más, como veremos luego, son ejercicios con banda elástica. Podemos hacer, a lo mejor, una flexión dorsal, nos situamos aquí, cogemos la goma y trabajamos con el tobillo hacia arriba. Esto tiene mucho que ver con el tema de aceleraciones, control de velocidades, etc. Ya he fortalecido en casa, me ha venido del cine, voy con mi tobillo, mi articulación 100% ahí ya poderosa. Y ahora llegamos a la pista. Venga, dos ejercicios para calentar bien la articulación. Bueno, pues en primer lugar, rango de movilidad articular. Me pongo sobre la pared y realizo flexiones de rodilla, forzando que el tobillo llegue a su máximo rango articular. Se fuerza un poquito ese trabajo, ¿vale? Y luego otro trabajo que podemos hacer también muy sencillo, desde movilidad articular del propio tobillo hasta desplazamientos sobre las puntas de los pies, con los talones, con la parte lateral del pie. Esos ejercicios que no cuestan nada, los podemos hacer unos desplazamientos mientras peloteamos un poco o lo que sea, sin ningún problema. Vale, Jaime, todo esto está muy bonito, pero yo te digo una cosa. O sea, no me voy a ir de aquí sin verte a hacer unos ejercicios que es lo más visual, lo más fácil para que, bueno, pues toda la gente entienda que realmente, bueno, pues hay un trabajo que se puede hacer perfectamente en casa para, bueno, mejorar y fortalecer la articulación del tobillo. A ver, ¿qué nos puedes contar? Bueno, a priori, material que vamos a necesitar. Esta gomita nos da la solución a todos nuestros problemas, ¿vale? Luego es muy importante encontrar algún espacio en casa donde podamos adaptar diferentes alturas, vamos a necesitar sentarnos y vamos a necesitar una pequeña altura de unos 15-20 centímetros para algunos ejercicios específicos. Con eso, simplemente mostraros los ejercicios y deciros los puntos más importantes de cada uno de ellos. Venga, a ver, vamos a ello, empezamos. Bueno, vamos con el primer ejercicio. Esta goma, ¿qué hacemos? Generamos un lazo. Este lazo lo pisamos para la pierna de atrás. Esta simplemente me da tensión en la goma. Con la otra me meto dentro del lazo y busco una pequeña altura. Desde aquí, ¿qué vamos a trabajar? Esa flexión dorsal de tobillo. Lo que hacemos es apoyarnos en la pared y inclinar el peso hacia adelante, ¿vale? Hacemos aquí una serie o varias series de unas 15 repeticiones y tendríamos un primer ejercicio que me permite movilizar el tobillo. Luego también se puede hacer echando el pie un poquito más hacia atrás y forzando un pelín más, ¿vale? Este trabajo es muy importante, ya no solo para prevenir lesiones, sino para la mejora técnica de algunos ejercicios como las sentadillas. Bueno, comenzamos con el siguiente ejercicio. Igual, seguimos con la dorsiflexión de tobillo. En este caso lo hacemos con una pesa. Si tenemos algún preparador físico o readaptador, pues que nos individualice la carga y que podamos trabajar con esa carga. Ya, bueno. Pero yo, por ejemplo, que estoy en casa. A ver, yo utilizo una garrafa de agua. ¿También valdría, no? Por supuesto que sí. Cualquier objeto que tengamos en casa, que podamos trabajar con él, lo podemos hacer sin ningún problema. Entonces, el ejercicio es el siguiente. Nos ponemos sobre una altura y cargamos con un peso aquí a la altura del pecho. Lo que hacemos es trabajar de manera monopodal. Empiezo poniendo un talón en la parte de adelante. Y lo que hago es trabajar con el que se queda atrás buscando ese trabajo de ahí, ¿vale? Fuerzo la articulación del tobillo derecho en este caso, adelantando el talón, todo lo posible. Además, hago un dos en uno en este ejercicio. ¿Qué hace mi pie izquierdo? Estar arriba en flexión dorsal. Con esto lo que consigo es activar el tibial anterior, que también es muy, muy importante para nuestro tobillo. Bueno, Santi, pues vamos a hacer el último ejercicio de hoy, donde os voy a explicar un ejercicio también excéntrico para ese soleo, para esa cadena posterior. También tiene tibial posterior, en el que sirve mucho para ese proceso de deceleración. No olvidarnos que muchas veces el trabajo que vemos externo al atleta es de todo potencia, explosividad, aceleración. Pero no nos olvidemos de la deceleración. Esas frenadas que quedar en pista cuando subimos a red, posición estable, o cuando vamos al final de la pista y tenemos que agacharnos para hacer algún globo. ¿Cómo se realiza el siguiente ejercicio? Pues muy sencillo, nos ponemos con los pies paralelos y desde aquí lo que realizamos son dos acciones. La primera, una zancada atrás, tratando de hacer mucha presión con el dedo gordo del pie, como si lo tuviésemos atornillado. Y cuando llego a esta posición, donde ya me demanda cierto equilibrio, lo que voy a hacer es cruzar el pie de atrás. Alargo ahí unos segunditos y vuelvo a la posición original. Repetimos una vez más. Presión con el dedo gordo del pie, flexión de rodilla, jugamos también con la dorsiflexión plantar, cruzo y volvemos. Se nota muchísimo en la parte interna del sóleo. Bueno Jaime, pues fenomenal, la verdad es que a mí me ha encantado, me lo he pasado fenomenal. He aprendido un montón y no solamente eso, sino que también me llevo ejercicios de calentamiento antes de un partido. Me llevo ejercicios de fortalecimiento para poder hacer en casa. O sea, que la verdad es que yo, para mí, todo resuelto. He entendido totalmente lo que es la importancia de la articulación del tobillo. Y bueno, yo no sé si tú quieres aportar algo más. Como conclusión final, simplemente mencionar que todo ese mensaje que nos llega a los entrenadores, a los deportistas, es que el rendimiento no es salud. Todo lo que hacemos en deporte va en contra de nuestra salud y nosotros lo que buscamos desde aquí es darle la vuelta a la tortilla. Siempre todo el trabajo que apliquemos en casa para nuestra salud nos va a dar resultados y mucho beneficio para nuestro rendimiento en pista. Bueno, pues nada, aquí lo tenéis. Un día más en Azceta Recovery y bueno, pues nada, nos vemos muy prontito en el próximo, en el siguiente Padel Salud. Chao.